Es difícil abrir mis ojos y anoto tu olor en la cama, aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y aún me pido a tus ojos, por más que el trato Y aún me pido a tus ojos, caigo en la casa y en silencio para ti Yo no sé quién estás, daría lo que sea por perderte No te confundí a ti Perdón Es que me dejo perderte, aguanto a verte No me dejo más de nada, que un monstruo ya se acabó Y es que me dejo a perderte, jamás, nunca a verte Me dejo a aceptar tu amor, pero ya se acabó Se acabó No me dejo, no me dejo Te lo regalo Qué precioso, qué bello, qué divino, qué cosa No me dejo, no me dejo